En esta semana se anunció por parte del presidente de Conatra un posible aumento de un 25% en el precio del pasaje. Esto ha entonces generado rechazo en gran parte de la población. Y vamos a presentarles la reacción que ha tenido el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte en esta ciudad de Santiago, Juan Marte, quien calificó como un abuso este anuncio hecho por Antonio Marte. Estableció que es un abuso a la clase menos pudiente este anuncio hecho por Conatra, puesto que nos encontramos en medio de una situación de crisis económica. Apuntó que los trabajadores del volante enfrentan dificultades, sin embargo, no puede agravarse aún más la situación con este aumento. Eso es coger piedras para lo más chiquito. La economía está resentida, la economía está paralizada. Aquí no se está moviendo nada, hasta los moteles están vacíos, que no está entrando nadie ahí a su sitio. Entonces, frente a esa situación de taparse con una propuesta de ese índole, es una decisión indolente. Y viniendo de un flamante senador que también funge como transportista, que es un representante del pueblo pobre, que es un representante de los que menos tienen, entonces, reitero, es coger piedras para lo más chiquito. Si él quiere que le marchemos de frente a la situación y él realmente se siente un gremialista, entonces el movimiento choferil está en disposición de ponerse de pie para llevar el galón de combustible al precio que debe estar. Pero de taparse con ese tipo de declaraciones que son cíclicas en él, porque nunca ha parado una ruta, nunca ha hecho un paro, ni nunca ha estado al lado de los verdaderos intereses del pueblo. Estas son declaraciones que persiguen cosas que están en la sombra, que en principio el gobierno se la ofreció. Marte expresó que debe haber una unidad entre los sectores y están dispuestos hasta a realizar movilizaciones exigiendo la reducción en los precios de los combustibles, pues aumentar el precio del transporte sería un atropello a la clase trabajadora que también sufre los embates de la pandemia. Y tiene toda la razón. Los empleos han mermado con el tema de la pandemia del COVID-19. Imagínese usted, ahora se están retomando estas actividades, luego de haber existido un periodo de receso laboral, que la mayoría de los empleados hacía su trabajo, su función desde casa. Ahora se ha retomado, han comenzado quienes toman el transporte público a usarlo. Entonces tener que pagar un aumento de un 25%, que si usted lo calcula es mucho, esto sería un abuso.